Dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como yo la quiero a ella. Aquí con el maestro, señores, descubridor de casi un 80% de todos los grandes merengueros y talentos que tenemos nosotros en nuestro país. ¿De cuál te sientes más orgulloso? Mira, es una palabra, es una pregunta comprometedora, pero sí yo me siento orgulloso de cualidades específicas de cada uno de los muchachos, ¿verdad? Si estamos hablando de esa voz tipo Sinar, travesiento orgulloso de Bellalona, si estamos hablando de la personalidad interpretativa, podría hablarte de Eddie Herrera. Si estamos hablando de uno de los cantantes más músicos que ha pasado por nuestra banda, podríamos hablar de Rubi Pérez. Si estamos hablando de la parte timbrada de cada uno de los muchachos, si todos los hijos tienen particularidades específicas. ¿Y tú terminaste bien con Todito? Claro, en estos momentos tuve la suerte de que desfilar ese ejército, ahora en los premios soberanos. Bueno, para gente que no se pierde un figurego, no necesariamente se lleva bien con el maestro, pero me alegro de saber eso. Nosotros te tenemos una sorpresa, pero antes, ¿cuántos son los hijos y los nietos ya? Los hijos, déjame ver. Ay, déjame ver, ay ni nada, nosotros que teníamos el tema de la paternidad irresponsable. Espérate, este, cabrón, Ibriana, son cinco. Son cinco, todos reconocidos, claro está. Sí, claro que sí. ¿Y nietos? Cinco también. Cinco nietos. Sí. Y te ves nítido, ¿tú te has hecho una cirugía plástica, algún retoque, algo? No, no, no. ¿Qué tú usas? ¿Qué uso? Duermo bien, soy disciplinado, soy uno de los pocos artistas que duerme de noche y trabaja de día, porque hay la fama, todo hay el refrán de lo contrario. No me acuesto muy temprano y duermo mucho y qué sé yo, no uso la preocupación como arma de reglamento. Ay, con este hombre se puede hablar un programa entero, lo que pasa que tenemos una mesa también con un tema muy interesante. Te reto a que vuelvas otra vez y que vengas con tu orquesta. ¿Estás segura? Estoy plenamente, mira, soy la primera que va a bailar ahí, porque eso es lo merengue de mi adolescencia. Pero mientras tanto, el sábado, ya tú sabes lo que es. Este sábado, en Galería 360, White, ¿cómo era? Estoy hablando inglés. Es que es demasiado sofisticado, White Party con Bonnie Cepeda y Wilfrido Vargas a bailar y a gozar en este fin de semana largo. Bonnie Cepeda se llama talento, cuando se habla de Bonnie Cepeda estamos hablando de... talento. Es otro de los hijos nuestros. Este jueves aquí, con todo su orquesta, va a estar. Ya sabrán. Y aquí tenemos otro hijo nuestro. ¿Seguro? No es tuyo, es mío. No tiene mi color de piel, es más viejo que... No, no, es más joven que uno de mis hijos. ¿Cuál es? Pero ese es hijo mío también. Oye lo que tiene para ti, Gérald Gando y su monólogo. El monólogo de Gérald. Señores, y hoy nos visita un artista de alta categoría, de alta calidad y de alta mira banda show. Un artista que nació en Puerto Plata, donde está el teleférico, no lo podemos pasar por alto. Un artista, cantante y trompetista, y como trompetista siempre llevó la voz cantante. Toca un instrumento de viento, su carrera está viento en popa, y luego de 40 años, el viento sopla a su favor. Déjame decir algo, Ulfrido, un mensaje con título de tus canciones. Te diré, Ulfrido, dame un consejo. Los que me conocen saben que soy un hombre divertido, que les gusta el coro con la chica del can. Pero sálvame, que con este itinerario me llevan a millón, y por lo visto yo me quedé sin nada. Te cuento, la primera novia me pidió dos rosas, y como no se las pude regalar, se fue con el jardinero. La segunda me fue infiel con el funcionario, y ese barbarazo le ofreció dinero. ¿Y tú sabes que por la plata va en el mono? Después Sandy Reyes me presentó a una chica bonita, y para celebrar dije, rompa todo el mundo. Y ella me dijo, no, aquí lo que bebemos es agua, y hay un problema, tengo el jarro pichado. La cuarta novia, en esa yo no confiaba, porque fui buscando sus besos, y me encontré con Rubí Pérez. Entonces, llamé a Raputín, lo contraté como detective privado, y lo primero que me dijo fue, oye, abre los ojos. Bueno, la tipa salió a mover la colita con el africano, pero no te preocupes, que hay unos comentarios de que de pájaro chovi. En un monólogo no cabe una trayectoria tan exitosa, así como en nuestros corazones, tampoco cabe tanto agradecimiento por ser el embajador de nuestra música por todo el mundo. El día que anuncies tu retiro, en las calles de República Dominicana, solo se escuchará un coro que dirá, ¡Te volviste yo con Wilfrido! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Okey! ¡Okey! ¡Con las chastas, bailemos! ¡Que vengan todos los añados, todo el mundo dice! ¡Con las chastas, bailemos! ¡Con la banana en la mano, la banana! ¡Con las patas, bailemos! ¡Y con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Con las patas, bailemos! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Gracias por ver!